A partir de una fecha anterior que tuvimos el año pasado que se hizo en Lobos, en una instancia que se llama La Candelaria donde tocamos con otras bandas de la localidad de Lobos de las cuales una se contactó con nosotros hace poco para contarnos del evento de 3.17 nos pasó el número del organizador, nosotros nos contactamos y así entramos Dos temas propios que ya teníamos hace poco y bueno, y un cover y desde que nos enteramos estuvimos dos semanas practicando esos tres temas aparte aprovechamos la última semana de vacaciones y bueno, la primera de clases para venir siempre y meter por lo menos dos horas de ensayo acá y hacer esos tres temas así, seguido, seguido, seguido repetir, repetir, grabar aparte lo que nos complicaba un poco era no saber si íbamos a llegar porque los dos temas propios nuestros duran unos cinco y el otro cuatro cuarenta más o menos y el otro, el cover, dura cuatro y pico también entonces no sabíamos si íbamos a tener tiempo para hablar o algo y veníamos acá y los cronometrábamos siempre hacíamos los tres temas cronometrados yo creo porque lo disfrutamos arriba del escenario era como que si le pifías una nota o algo no le prestabas atención porque estar y viendo a la gente y todo eso es como que seguías tocando no te importaba nada casi que compartimos sonido con los pericos ya que nos dejaron usar parte de su sonido además era un escenario gigante ganamos por vender más entradas sacamos 30 horas en un estudio de grabación y después de los premios generales salíamos en segundo puesto compartido con el circuito Budapest muy importante ya que nos permite tocar en Rock del País que es otro concurso y a la vez es un programa de TN y ya con estar ahí es tremendo porque ya sabés que te van a televisar con jurados famosos así que bueno va a ser buenísimo obviamente nos vamos a preparar con todo para no solo participar sino tratar de pasar de ronda pero ya ganar este premio fue tremendo para nosotros hoy nos mandó un mail el productor de la viola mandándonos los datos un link de un programa que suben todos los programas a YouTube para que veamos cómo es más o menos la onda y nos pasaron el link de una planilla que tenemos que llenar y mandar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!